La policía puso al descubierto una caleta hecha en concreto donde los traficantes escondían miles de botellas de licor de contrabando en Medellín. Los agentes de la policía fiscal rompieron las bóvedas subterráneas y encontraron cerca de 2.000 botellas con licor de contrabando que han adquirido en Panamá y estaban listas para ser distribuidas en la capital antioqueña y Bogotá. La acción judicial dejó 16 personas capturadas.